muy buena gente que tal como estamos mira hoy voy a traer un nuevo vídeo vale de las clases que uso yo para warzone vale y aparte también voy a añadir un par de tips que yo os voy a dar un consejo por si no lo sabéis lo más seguro que sí puede ser no lo sé vale os voy a comentar el armamento que uso yo con todas sus especificaciones y tal vale yo ahora mismo tengo tres clases vale pero bueno yo uso prácticamente la mp7 y el hdr vale mp7 porque tienen mucha cadencia o sea que se mete muchas balas y matan muy rápido vale aquí os voy a comentar un silenciado monolítico para el tema de que no sepan los jugadores de dónde vienen los disparos un cañón las entes son no 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 empuñadura de punteado que da velocidad apuntado cargado 60 balas porque en este juego no te puedes quedar sin balas cuando mata a alguien con 60 horas te puedes cargar dos jugadores inclusive hasta tres si no falle ninguno y empuñadura para que no se vaya vale esta es la mp7 la dejo en pantalla por si queréis copiarla y ahora nos vamos al hdr porque el hdr no tiene caída de bala donde va la mira va el tiro vale entonces como francotirador a mí me encanta pues tengo silenciado también para el tema que no se sepa dónde vienen los disparos un cañón más largo el laser para apuntado más rápido la mira óptica de zoom variable porque tiene muchísimo zoom más que la de serie aunque si no hay disparos a tampoco de falta y la culata que ayuda también el apuntado con la mira más rápido si no queréis poner la mira pues le ponen una ventaja como por ejemplo puede ser concentración es lo que le pondría yo que aumente el control a puntería mientras te dispara es una de las cosas que yo haría de ventajas sangre fría siempre vale indetectable los sistemas de apuntado miras térmicas en este caso vamos a usar exceso de medios para poder usar el franco de segunda y amplificado porque cambios de armas mucho más rápido ya recordad que aquí en este juego tienes que ser muy rápido en todo por eso hay que tener muchas balas en el cargador y rápido el cambio de arma por si tiene el franco ve a alguien cambia la misil de rápido vale luego aquí mira de proximidad por si le meten una casa y la tabla la game boy como decimos todos por si vas a meter toda una casa por saca la game boy y si ve algún punto ya que hay un enemigo y ya más o menos pues juegas con ventaja y esto por si te sube arriba una escalera a mirar con el franco pues poner una mina de estas de proximidad en la escalera por si sube ya sabes que si explota ya sabes que viene alguien vale y lo más importante el bono porque tengo aquí abajo un bono pues mira tengo un bono con dos mierdas vale esto es lo que esto es lo que esto es lo que tú te vas a coger después de haberte cogido el armamento este te coge otra caja de armamento y te pones esto el escudo o lo que quieras armas que no valgan vale pero cambia el exceso de medios por fantasma y luego te vuelve a coger otra vez tus propias armas la mp7 y el hdr igual con fantasma qué pasa si vas con fantasma porque ya ya eres indetectable a los uav a las tablas y todo o sea que está para mí en mi clase que uso para yo me pondré también la mina de proximidad si luego tienes dos minas y las tablas pues poner algo vale pues nada chicos este ha sido un vídeo rápido un vídeo de mi mejor clase la que a mí me funciona recordad que a vosotros siempre funcionará la que mejor funciona a vosotros o sea es que eso cada uno es esto yo por si os puedo ayudar en algo pues mira aquí tenéis aquí tenéis la clase voy a volver a dejarla por si queréis copiarla o algo un segundito pero recordad que la mp7 destroza y este franco no tiene caída de bala o sea que y estos franco lo buenos que matan un tiro a la cabeza es difícil dar la cabeza pero por eso también lo de la mira de zoom pues el que tenga más zoom vale y esto es lo que dice bueno chicos esto es todo muchas gracias voy a seguir subiendo vídeos espero que os guste darle al like compartir y esa opinión vamos si podemos subir un poquito y ya está y eso es todo hasta luego